¿Qué tal? Buenos días, un gusto acompañarnos. ¿Estás de acuerdo con el análisis que hizo Juan Miguel? Bueno, en algunas cosas sí, en otras somos más cautelosos. Nosotros observamos en la recorrida, en el mano a mano, que la gente está muy lejos de las elecciones. La gente pregunta cuándo son las elecciones. Todavía hay mucha distancia. Hay distancia con la política y hay mucho más distancia con la elección. ¿De las primarias o de la... De todo, de todo. Tampoco asumimos mucho las primarias tampoco. Lo que pasa es que cuando la encuesta pregunta, está preguntando a quién votaría usted, pero primero vienen las internas y las internas no son obligatorias y después vota en la última el 37%. Y a raíz de eso también... Que de cada 10 ciudadanos hubo casi 7 que no votaron. Sí, claro. Entonces, recién la interna va a definir el menú, que no es lo mismo. Ya en la selección pasada la interna se fue baja la votación. Pero además, ahora se da por primera vez que las internas caen en las vacaciones de julio. Sí, pero a nosotros los políticos nos preocupa más que caen en invierno. Si hay vacaciones o no hay vacaciones, no es tan complicado como si hace mucho frío y llueve. Claro. Porque si hay vacaciones y no están para votar el departamento que tiene que votar. Bueno, es verdad que hay gente que se mueve, eso también va a cambiar. Nosotros planteamos cambiar las elecciones por las vacaciones y por la Copa América. Incluso teníamos hasta un indicio de qué podía ser el domingo de la final. Sí, que al final no. Hubo entonces un planteo, un planteo que el senador Heber llevó al papel y lo presentó como proyecto. Ese fue el año pasado, ¿no? Ese fue el año pasado, a tiempo, y el Frente nos contestó que no, que no había ambiente. Y ahí quedó, murió porque como es una reforma en el tema electoral, requiere mayorías especiales. Es decir, requiere un acuerdo que va más allá de cualquier partido. Pero ahora Lilian Kecheche, la ministra de Turismo, dijo, bueno, por lo menos una semana. Sí, pero se enteró tarde. Primero, Topolanki le contestó que no hay ambiente. No hay ambiente en el Frente Amplio. La primera cosa, en su propio partido, que fue el que nos contestó a nosotros, que no. Segundo, que es tarde, porque la Corte Electoral publicó un calendario de vencimientos que empezó a correr el 31 de enero. En función de la fecha de la tarde. Claro, toma el final y empieza a poner los vencimientos. Cuando se presentan las listas, cuando se cierra el registro para traslados, cuando se cierra el registro para nuevos votantes, cuando se cierra el registro para inscripción de partidos. El 31 de enero empezó a correr con el cierre para la creación de nuevos partidos. De hecho, mañana es uno de los cierres de traslados. Mañana es uno de los cierres. Porque calculan las semanas que necesitan para luego de eso, por ejemplo, ir haciendo el padrón de votantes habilitados. Si tuvieras propuesto... Adelantarlo genera... La propuesta era adelantarlo. Claro, la propuesta nuestra era adelantarlo, pero antes que comenzara el proceso. ¿Y hace un par de semanas después? Bueno, todo eso se podría ver. Lo seguís metiendo cada vez más en el invierno, ¿no? Tiene que haber un acuerdo ahí. Y nosotros notamos lo que dijo la ministra o lo que le contestaron a la ministra. No hay ambiente. ¿Y si hay ambiente, hay tiempo para dar los procesos legislativos para hacer el cambio? Bueno, hay que votar una ley especial en ambas cámaras y eso requiere una discusión y un acuerdo entre todos los partidos que todavía no se está procesando. Si se quiere, se hace. Si se quiere, se hace. Es un tema de acuerdo. Yo recuerdo, yo presenté un proyecto de ley en la pasada para cambiarlo porque caía en la mitad del mundial. Y se cambiaron. Y se cambió, pero lo presenté en el 2012. Un año antes. Dos años antes. Lo presenté en el 2012 y se aprobó un año y pico antes. No sabíamos ni si clasificábamos. No sabíamos ni si clasificábamos, pero era en Brasil. Decíamos, bueno... Estabas comiendo la camiseta por Sudáfrica. Porque yo me di cuenta cuando... Ya había sacado los pasajes, ¿no? En una reunión familiar, después de las elecciones, los jóvenes de la familia empezaron a elucubrar la idea de alquilar una camioneta e irse todos a ver el mundial. Y ahí que te se ve todo el mundo. Porque quedó afuera. Se me van los militantes. Bueno, o sea que es un tema de acuerdos. Hay que ver si... Sí, todavía... Si es para atrasar, capaz que se puede conversar. Adelantar no le veo espacio político para ir práctico, ¿no? Eso de espacio político tiene que ver también con que cada uno orejea un poco si le sirve o no. Y bueno, ahí es lógico cuando te lo metes en la mitad del proceso y vos ya tenés armado hasta cuándo vas a empezar la publicidad. Porque eso corre hasta la veda. Sí, claro. Si yo adelanto una semana, se adelanta una semana la veda. Tengo que tener la publicidad pronta. Bueno, también lo que se da, Jalín, si se extiende una semana, tenés una semana más. Bueno, por eso digo, para allá, no sé, antes me cambian los planes, me cambian también mis vencimientos políticos, mi planificación. Ah, es una cuestión también de que... Bueno, sí, pero obvio... ¿Cómo le va a cada uno con el cambio de tiempo? Pero claro, porque si yo me cambia la regla de juego en pleno proceso, yo tengo que medir cómo me afecta. La verdad que no hicimos esa valoración. Lo descartamos porque el Frente nos contestó que no en octubre, noviembre del año pasado. Bien. Este cambio de tema, pero tiene que ver con la campaña y en este caso con la de Vivir Sin Miedo, donde alcanzaron las firmas, no así el apoyo a la interna del Partido Nacional, y hablando de encuestas, el 54% de los uruguayos acompañaría ese plebiscito impulsado por Jorge Larrañaga a esta encuesta desde equipos consultores del día de ayer. Opción, hablaban, donde un 67% de los encuestados está a favor de esta reforma constitucional, un 25% está en contra, pero Larrañaga volvió a invitar al resto de los precandidatos y le volvieron a decir que no. Hay algunos desglosos interesantes. Más del 80% de los blancos está de acuerdo. Más allá de que no hay ningún otro sector blanco que nos acompañó, seguramente hay gente que va a votar otros sectores blancos que acompañan la reforma. Y Larrañaga ha quedado como el abanderado, quizás el único abanderado del sistema político, quizás el único candidato que disputa las posibilidades de ser candidato a presidente, que lleva este tema adelante. Por lo tanto, para nosotros adquiere mucha relevancia, relevancia, porque si Larrañaga no es el candidato del Partido Nacional, la reforma se queda sin abanderado, se queda sin motores. Es decir, llegamos a octubre sin quien anime la votación a favor de la reforma. O sea, que de esa cantidad importante de ciudadanos, va a quedarse un referente, porque no va a haber ni en el Partido Nacional, ni en el Frente, ni en el Partido Obrador, ni en el Partido Independiente, quien diga, vamos arriba con esto. Así que para nosotros se abre un proceso bien interesante de vinculación. Larrañaga va a hacer una campaña como senador, va a estar en las tribunales. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque al final se alinea detrás del candidato único del partido, y el candidato único no estará de acuerdo. Sin embargo, por ahora, Jorge, no se está dando que de la misma manera se acompañe a Larrañaga en las propias encuestas. En este tema, sí, la gente parece manifestarse a favor de su propuesta, y en algunas puntualmente de ellas, porque la de los militares a la calle es la que recibe menos respaldo, aún de más de la mitad, pero hay otras como la de no permitir la libertad anticipada con apoyos del 80%, lo mismo la cadena perpetua para algunos delitos también cercanos al 80%. Pero eso por ahora no se refleja en apoyo a Jorge en Larrañaga. Por ahora y según las encuestas estas que vemos, no. De eso la vimos encuestas que dicen que es este tema. Pero seguimos insistiendo en que nosotros fuimos los sorprendidos de cómo reacciona la gente frente a una elección interna a último momento, la mayoría de la gente está lejos, parece entender que como es interna es una cuestión de los que son parte del partido, de los militantes, de los activos, casi te diría de los afiliados, pero cuando se acerca el tiempo ya más electoral, mucha gente decide participar. Y ahí las encuestas, casi ninguna en el tirón final le invoca, por decirlo de algún modo. ¿Por qué? Porque la gente toma posición al final. Y decide si va a ir a votar. Bueno, esta es una carrera larga que se define más cerca de la elección. Hemos estado adelante y perdimos, hemos estado atrás y ganamos. O sea que nosotros vamos a dar la batalla hasta el último momento. Y además los políticos estamos preparados y entrenados para cambiar la realidad, no para aceptarla. Y nosotros vamos a tratar de modificar esa realidad. Porque creemos que Jorge Larrañaga es el mejor candidato para ganarle al frente. El objetivo final es ganarle al frente, desplazarlo, provocar la rotación de los partidos en el gobierno. Y entonces los blancos tenemos que elegir aquel que sea mejor para que todos los demás, no solo los blancos en octubre, elijan un cambio. Los que quieren un cambio tienen que encontrar a alguien que los represente. Jorge, ¿cómo le cae a Larrañaga que la calle Pau le diga que no la va a apoyar? Bueno, pero no es nada nuevo. No, pero... Lo novedoso sería que la calle Pau cambiara de opinión. La calle Pau lo que dice, lo que dicen la mayoría del resto de los precandidatos, es que no se necesita este cambio en la Constitución, sino con un cambio de gobierno viene el cambio de seguridad. Sí, sí, todas esas cosas tan... Eso que se va a quedar sin abanderado, en realidad es que los cambios se pueden dar igual. Eso puede ser correcto, pero hubo 405 mil uruguayos que fueron y pusieron la firma. Así que fueron proactivos en decir, lo quiero ahora y lo quiero por ese camino. Y hay más de la mitad de los uruguayos, digamos, un millón 200, un millón 300 mil habilitados para votar que dicen, yo la voto. Por lo tanto, hay un sentir popular que lo que quiere es expresar y consagrar, más allá del gobierno que sea, consagrar en la rigidez de la Constitución algunos cambios. Y entonces, eso me parece que cualquier dirigente político tiene que mirar. Y ahí creo que podría darse una discusión sobre si hay algunos aspectos que lo mejor desde el punto de vista de la teoría del derecho es legislar materia penal en la Constitución o no, pero parece claro que la gente tiene un sentir y ese sentir se refleja en cifras que hemos conocido esta semana, del aumento de los homicidios, las rapiñas, los hurtos, récord en todos los casos, duplicando lo que era la promesa electoral. Ayer estuvo hablando el expresidente José Mujica de este tema y después lo vinculó también con el dinero en la campaña electoral. Te invito a ver parte de lo que decía Mujica y después lo comentamos. Es una pena y es un problema grave, no sencillo. Siento hablar demasiado, tengo mis ideas, pero me las guardo. Estos temas hay que enfrentarlos con esto. Inteligencia. ¿Y hasta ahora por qué no se ha podido? ¿Ha faltado eso? Porque es lo más difícil. No, no le dije inteligencia porque sean burros. Acentuar, acá quieren acentuar la cantidad de gente. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo de inteligencia, que es otra cosa. Los que la tienen compleja, mucho más compleja, son algunos adversarios. Apareció, apareció poderoso caballero don Dinero, decía Quevedo hace más de 500 años. Capaz de transformar el oro en bosta y la bosta en oro. ¿Usted se refiere a Sartori? Me refiero más que Sartori. No tengo nada contra Sartori. ¿Los outsiders son peligrosos versus los políticos? No son peligrosos. Peligroso es cuando la gente les da pelota. Porque no son ellos. Es lo que está pasando en la sociedad el problema. Para mí el problema no es Sartori u otro. No es. El problema es nosotros, la gente. Igual ahí Jorge mencionaba Mujica, entre todos los temas, porque saltó de uno al otro y terminó hablando de Juan Sartori en definitiva. Dijo, el problema lo tienen otros adversarios. Y ahí uno puede intuir que el mayor problema, si se quiere, lo tiene Jorge Larrañaga. Porque es, en definitiva, tomando de vuelta las encuestas, a quien Sartori le va pisando los talones. Si tomamos, por ejemplo, la encuesta de equipos, que le da 26% a Larrañaga, 16% a Juan Sartori, bueno, es el que lo viene corriendo de atrás. Y encima hoy Búsqueda publicó la posibilidad de que Verónica Alonso se sumara a Juan Sartori, o sea, se bajara de su precandidatura y se sumara a Juan Sartori. ¿Cómo ves esto? Y marca un 5%, Verónica Alonso. Sí, claro, bueno, si tomamos literalmente las encuestas y sus números, estaríamos hablando que Juan Sartori tendría un 21% y este Larrañaga un 26%. Pero, y bueno, vos has dicho, ¿no? Sartori es puro cotillón, pero a veces el que compra el cotillón es el que termina festejando, porque está para eso. Pero, ¿cómo ves estos movimientos? ¿Te preocupan? No, primero lo de Mujica, que es pura filosofía, demostrador. Es fantástico, no tiene nada que ver. Tengo ideas para la seguridad, pero me las guardo. Pero fue presidente de la República, puso a Bonomi, explotó en su gobierno el tema de la seguridad, no supo cómo resolverlo y dijo, hay que poner inteligencia. Seguramente es lo que le faltó para resolver el problema, porque no han podido detener un proceso que es creciente, alarmantemente creciente. Crece al 50%. 414 asesinatos, 30.000 rapiñados y 145.000 robados, es el producto de un año... De lo denunciado. Denunciado, porque a mí me robaron también alguna cosita, y ni vas a la comisaría, ¿no? Si te roban la radio, dejala, perdés más tiempo. Pero digo, no han podido enfrentar este problema por más que de 270 millones de dólares que los ciudadanos ponían a través del presupuesto del Ministerio de Interior, hoy ponen 850. Hay más policía, está mejor pagos, tiene mejor equipamiento, pero la estrategia es tan mala que el delito, y sobre todo el delito violento, crece. Y ahora se van enterando que hay crimen organizado, que hay barrios tomados, que hay casas con gente desalojada, que hay túneles, que hay armas. Por lo menos, las firmas que juntamos con la Rañaga ya han dado algún resultado, se tuvieron que activar. Con respecto a otros comentarios que hace ahí Bujica, él fue el primero que conoció a Sartori, aclarémoslo. Sartori con Canepa lo visitaron en una casa en la Toscana. En el Partido Nacional lo conocen todos a Sartori porque siempre le han ido a pedir plata para la campaña, ¿no? No, la verdad, no lo conocen. No, no sé. Eso no sé, todos no, ni lo conocemos. Yo no le pedí plata, ni lo conocí hasta el otro día que me salió a todo en él. Alem García dijo, a Sartori todos le vinieron a pedir plata para la campaña. No sé. De todos los sectores, todos los sectores. Capaz que sí, de todos los partidos. Pero tan desconocido no es para el Partido Nacional tampoco. A ver, no lo sé. Dirigió una empresa propietaria del 1% de las tierras en el país que no dio balance positivo en ninguno de los años en los que la gestionó. Perdió mucho dinero e hizo muy mal negocio. Pero a lo mejor colaboró con las campañas. Ese es el rol que él puede tener. Nunca votó. No fue un ciudadano comprometido con el país. Fue un empresario al que capaz que lo visitaron. No lo critico por eso. Pero digo, Mujica es el que más lo conoce porque tuvo su primera reunión política. la tuvo en la Toscana con Canepa y Sartori. No sé si es el que más lo conoce porque quizás de los primeros que tuvo reuniones. Seguro que el primero. Pero hoy Sartori está en la cancha. Hoy Sartori es un candidato. La Rañaga. Es el más afectado. Bueno, depende cómo se miren las encuestas. Lo que lo veo yo a la Rañaga es al más sólido. A la Rañaga no le saca. Tiene lo que tiene antes, ahora y después. Sí, tomando estas encuestas, la Rañaga cae y Sartori sube, ¿no? En la encuesta que yo estoy hablando. No, tomando las encuestas, la Rañaga está donde estaba. 26, 28, por ahí, según la encuesta, estaba ahí. Es capaz que más perjudicado fue a Verónica Alonso que estaba en ese tercer lugar tratando de pelear el segundo. Y el primero. Yo no sé. O puede ser. No sé. También es verdad que a veces se mueven los dirigentes pero no era electorado. Verónica Alonso tiene un electorado que la sigue a ella por lo que ella ha propuesto. ¿La va a seguir a ella si cambia de sector? ¿Cambiará de sector? No sé. No me quiero adelantar. Pero obviamente que hay fenómenos nuevos en la política. La forma de hacer política, la forma de llegar a los ciudadanos a través de caminos mucho más virtuales, alejados en lo físico, pero cercanos en la comunicación, como son las redes sociales, los portales, la publicidad por Internet, etc. Y el marketing y el candidato, el plástico, la sonrisa, ¿no? Estas cosas hoy en el mundo entero llegan y nosotros no podemos pretender que aquí no lleguen. Llegan. Entraron por el Partido Nacional, quizás porque era el que mejor cotizaba en la bolsa para las próximas elecciones y entonces fuera elegido porque nos eligió a nosotros sin pedir permiso y entró. Y el partido estaba muy abierto. Hoy es un competidor más y a ese competidor, nosotros que competimos, tenemos que ganarle. Punto. Eso no tiene mucho ni demasiado misterio. Está en la cancha, pone sus fortalezas, que es el dinero, pone una gran fortaleza en la política, que es ser nuevo, es un valor que se gasta, se usa una vez, pero la vez que lo usa, rinde. Y eso entonces, como no tiene mochila, no tiene pasado, nunca prometió cosas que no pudo cumplir porque nunca estaba, nunca se equivocó, también muestra algunas debilidades de su falta de experiencia, de su falta de conocimiento del país, no vivió nunca acá, recién está pisando el terreno, llegó para cambiar el Uruguay, pero ahora se está enterando cómo es el Uruguay para ver qué le propone al Uruguay. Todas esas cosas están en cuestión y son legítimas. Tenemos que ver. Lo curioso es que el partido por ahí no crece, que el movimiento está adentro. Es decir, llegaron nuevos pescadores a la pecera, pero no traen de afuera. No capturan ciudadanos que dicen ¡Ah, qué lindo! Voy a votar a los blancos porque esta persona nueva me entusiasma y lo quiero presidente. Iba a votar a los colorados, iba a votar al frente, ahora voy a votar a Sartori o a los blancos. Eso no pasa. Ahí no se está moviendo. Capaz que después se mueve. ¿Estás de acuerdo con la concertación? No, la concertación fue una herramienta que yo trabajé mucho, que votó mal, la verdad es esa, por los frutos los conoceréis, la idea era sumar y generar una sinergia que agregara. Los partidos políticos, Partido Nacional, Partido Colorado, fundacionales de la concertación, tenían 14 ediles y cuando fuimos juntos en la concertación, la concertación sacó 13. Por lo tanto, votamos peor. Ganamos dos municipios, eso es verdad. Pero en el global, por la intendencia, votamos peor. Luego no la evaluamos, no hicimos una valoración crítica ni la hicimos funcionar. La bancada de la concertación que tiene 13 ediles se reunió una vez, luego Novik mandó separar, no pudimos reunirla nunca más. Las autoridades de la concertación, que es un partido político que sigue actuando, ayer, por ejemplo, evacuó Vista como partido en referencia a el voto en el exterior, cosa que cada uno de los partidos se está evacuando Vista. O sea, funciona como tal, pero nunca jamás se reunió su directiva, mucho menos con quien fue la mayoría, quien fue Novik. Entonces, hoy a último momento volver a plantear la concertación cuando la concertación no actuó como tal en este periodo, me parece que sería esconder la realidad, me parece que sería avivar el fuego de algo que es contra el frente y no a favor de Montevideo. ¿No implicaría entregar esos municipios en el escenario? Incapaz, pero no podemos darnos cuenta de eso, así sorprendernos una mañana, cuando falta tres meses para la elección interna a la que el partido tiene que comparecer. O sea, la concertación, si quiere existir, tiene que presentarse a la interna con candidato a presidente, con listas a convencionales, en más de un departamento, con una propuesta programática, todo lo que se exige por un partido. Todavía no tenemos... No la ves. Yo lo que no veo es adelantado el espíritu que tuvo la vez pasada. No lo veo. Podría haber una construcción artificial de todo eso para guardar la herramienta para ver después qué hacemos. Pero el después qué hacemos siempre termina siendo en el verano del 2020. Como que llegás tarde, ¿no? Para los ciudadanos llegás tarde. Es mi visión, por eso yo había empezado con tanto tiempo antes. Pero me someto a lo que haga el partido. Si hay que ir por ahí, yo encantado. Jorge Gandini, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Que pase bien. Vamos a cambiar de tema porque la polémica por los audios...